Yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy 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 buenas tardes. Estimada audiencia de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en triple W. Le damos la bienvenida a todos ustedes en este momento para la gloria del Dios de Israel. Por permitirnos nuevamente compartir con ustedes durante este nuevo episodio del programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo en la parte técnica en la tarde de hoy, la señora Zayda Cárdenas. Gracias. Mi esposa Andreina Camargo y este servidor. Luis Martínez. Nos pueden escribir sus notas y todo, sus impresiones a través del número telefónico de la estación 044-700-1533 y a través de las plataformas interactivas de Radio Natividad, desde el canal de YouTube de Radio Natividad, puede apreciar este y todos los programas de que cuenta Radio Natividad para cada uno de ustedes. Comprendemos que ya estamos a cierre del mes de julio. Prácticamente ya está en la última semana y empezamos un nuevo mes la semana entrante, si Dios lo permite. Por ello queremos compartir con ustedes este tema de hoy sobre... Manejo de la ira. Es un tema que queremos compartir con ustedes. Muchas personas nos han dado la información también y han querido que hablemos acerca de este conflicto que puede existir dentro de la relación de pareja, que es el manejo inadecuado de la ira. Bueno, recuerdamos que la semana pasada teníamos la oportunidad en el programa anterior, teníamos la oportunidad de decir, bueno, bájale a las ofensas. Y es que guarda mucha relación las ofensas con la ira, guarda demasiada relación. Porque cuando muchas veces venimos desde... Es que aprendemos nosotros a defendernos desde muy pequeños, desde muy niños, porque, bueno, hay tantas cosas que suceden en nuestro entorno familiar que a uno como niño pues no le gusta. Y entonces pues colocamos esas paredes o ese tipo de contención de decir, no, para que no me afecte. Y desde allí, desde ese momento, se empieza a generar como de manera paralela en mi personalidad, se genera la ofensa, la estructura de la ofensa, la estructura de la ira. Y a veces, pues, bueno, lastimosamente tenemos unas consecuencias poco agradables cuando esto sucede. Sí, esto sucede, pues también como dice mi esposa, pues son cosas que traemos de nuestra niñez, desde nuestra infancia, en esos momentos que tuvimos también con nuestros padres o esos adultos significativos que hicieron también de nosotros nuestra personalidad. Sin embargo, pues hay formas también de mejorarla, formas de poder superarla para que no nos afecte directamente en la relación de matrimonio. Hay muchas personas en este tiempo de pandemia que se han alejado, se han divorciado porque no han aguantado, porque no han tenido la oportunidad de comprenderse, pues eran ciertos desconocidos. Duraron mucho tiempo de desconocidos. Cuando llegó este momento de la pandemia, pues les tocó que convivir, realmente, realmente conocerse dentro de la relación de pareja, porque estábamos encerrados, porque estábamos guardados, porque teníamos que día y noche estar con nuestra pareja. Y eso, pues, ha generado conflictos en la relación y muchos, pues ya en este momento, pues se separaron. Sabemos de parejas que tuvieron ese problema y que, bueno, hoy en día, pues tienen otra. Y entonces, pues no queremos que lo mismo que le sucedió con la anterior, pues le pase con esta. Sin embargo, recordamos que la idea es que te quedes con tu esposa, luches por ese matrimonio, por esa relación que tanto has tenido. Y, bueno, te vamos a dar algunos consejos para que usted pueda superar, para que pueda avanzar en estos tiempos de pandemia y, por supuesto, más allá. Algunas recomendaciones que serán bastante aceptadas y, bueno, y sobre todo su disposición, ¿no? Su disponibilidad para que su condición vaya a cambiar, porque todo cambia desde el punto de vista cuando uno decide cambiar. Parece ilógico y un enredo de palabras, pero en realidad es así. O sea, cuando usted desea ya dar ese paso fundamental de decir, mire, ya no quiero más este estilo de vida o en esa forma en la que estoy, entonces todo el Señor lo permite para su cambio. Cuando bajan las ofensas, pues aumenta el respeto, ¿sí? Ah, correcto. Entonces, pues vamos a buscar el equilibrio. Si hoy estamos más arriba de las ofensas, criticamos a nuestras esposas por cualquier cosa o a nuestros esposos, pues vamos a buscar ese equilibrio. Esto debería ser nuestra primera opción, nuestro primer consejo, buscar el equilibrio, porque eso te va a permitir que ir avanzando. Y al momento en que vas avanzando, ve los cambios. Y al momento que ve los cambios, pues te sientes mejor. Por supuesto, es algo gradual, ¿sí? No es algo que de hoy inicié y ya quiero ver el resultado. No, porque desde el mismo momento en que decides cambiar, y supongamos hoy lunes, el día martes, ya recibes la ofensa, ya. Hasta allí llego, no. Realmente, realmente no es así. Realmente es con la gracia y el poder de Dios que puede hacer la transformación de su vida para que usted pueda aceptarle con amor a su parte. O sea, puede ser a su esposa o a su esposa, a la otra parte, o inclusive también a su entorno, a sus hijos o con quienes usted conviva. Principalmente con el esposo, porque es la columna fundamental de una relación. Entonces, cuando usted decide cambiar, es porque la gracia de Dios, usted pide la gracia de Dios para que se habite en usted y poderle, como usted ya pasó por el proceso del perdón, recuerdan que ya pasamos por el proceso del perdón. Entonces, como ya superamos esa etapa o estamos en el ejercicio pleno de esa etapa, pues yo puedo poder aceptar o superar perfectamente lo que él a mí me hace, que me irrita o que me genera que yo lo insulte o que él me insulte. Recuerda que esto es también ahorita que estamos viendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues para llegar a ese momento de gloria, ese momento donde los atletas pueden tener una medalla. Es muchos años de entrenamiento, mucho tiempo de estar con una disciplina. Entonces, eso lo vamos a conversar en el siguiente segmento, que es aquí en Radio Natividad, en la emisora católica del Táchira. En el programa. 101.7 y 95.7 FM. En el programa Tú y yo, conociendo a Dios. A esta hora, Tú y yo, conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 y 95.7 FM. Y también a personas que nos observan a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Sean cordialmente bienvenidos los que en este momento, por primera vez, nos observan a través de esta plataforma tan importante como es el canal de YouTube. Y los que nos escuchan, por supuesto, también gracias por estar siempre en sintonía de Radio Natividad y del programa Tú y yo, conociendo a Dios. Estamos hablando del manejo de la ira. Cómo debemos controlarla, cómo debemos hacer para que esto no nos afecte realmente en la relación. ¿Por qué? Porque sabemos de muchas parejas, sabemos de muchos matrimonios que están sufriendo de ese conflicto tan difícil de superar. Pero sin ir tan lejos. Hoy le vamos a dar algunos consejos para que, bueno, empecemos a equilibrar esas emociones. Es que sin ir tan lejos, nosotros también tuvimos y tenemos a veces la oportunidad de poder, no disfrutar, sino de poder apreciar qué sucede en nuestra propia relación. O sea, no es que a Luis y a Andreina no les sucede, al contrario. No, en la vida real sí nos pasa. Sí, o sea, a veces, es que a veces provoca, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que en realidad, antes de la presencia del Señor en nuestra vida, antes de aceptar plenamente a Dios en mi vida y en la vida de Luis, antes de aceptarlo, era realmente incómodo. Porque, ah, pues Él me va a hacer esto, pues yo le hago esto. Entonces, Él me hace esto, yo le aplico la ley del hielo, que es la que comúnmente se conoce, no le hablo, no le atiendo, no le acomodo. Porque, pues Él me está haciendo, pues, esta incomodidad y yo, pues, de verdad, como a mí no me gusta, pues yo le voy a hacer esta otra. O si Él me quitó, o si Él me privó, y entonces eso me va a generar a mí la ira, me va a generar a mí la molestia. O quizás Él no me dijo algo y eso me genera a mí una molestia. Quizás yo no le dije y eso le generó, a Él le molestó. Yo lo vi insignificante, pero a Él le incomodó. Para Él es importante. Para mí no, pues por eso no le dije. Entonces, mira, todo entra y encaja muy bien en la parte de la comunicación, en la relación. Todo esto viene enlazado con el perdón, como bien habíamos dicho con anterioridad. Porque cuando es un perdón pleno, entonces este perdón te permite ver con los otros ojos y con los ojos del Señor lo que tu esposo o tu esposa te quiere decir. Y si se te olvidó, si se le olvidó comentar, pues eso no genera ya ninguna incomodidad. No como antes, ¿no? Por supuesto. Es el momento del equilibrio, como dice mi esposa también, pues, en su momento, pues también tuvimos esas diferencias bien marcadas. No significa hoy que no podamos tener ese conflicto, pero ya de una forma donde la podemos manejar de una mejor forma. Como más equilibrada, o sea, como más sana. Porque si se nos olvidó, bueno, ay, se me olvidó decirte, discúlpame. Pero ya existe la palabra discúlpame y podemos ampliar la información completa. Es más, no sirve para el día siguiente. Pero cuando anteriormente eso no sucedía. Durábamos tres días, cuatro días. Sin hablar, ¿no? Sin poder hablar. O sea, porque había un egoísmo también. O sea, un orgullo que realmente, pues, no nos llevaba a ningún lado. Durar tres días, cuatro días sin hablarle a la persona con la que me servía, con la que yo dormía. Entonces, pues, sería, era ilógico. Pero bueno, para la gloria de Dios, el Señor, pues, nos dio esa nueva oportunidad, ese nuevo vino. Y ahora, pues, podemos disfrutar y también, pues, mencionarle a ustedes algunos consejos, algunas cosas que pudimos hacer en nuestra vida y que hacemos actualmente para poder manejar con equilibrio y con una gran veracidad esta emoción. Pero quiero que compartí con ustedes esta oración que dice para manejar la ira, ¿sí? Dice, Señor amado, perdóname las veces que mi corazón ha malentendido las intenciones y obras de mi esposo. Perdóname, por lo mucho que con eso he detenido tu obra y he sembrado dolor, amargura y tristeza. Yo sé que me perdonas. Dame un corazón limpio, una actitud de niño, que vea el bien de lo que se pretende y en lugar de obstruir y obstaculizar, ayúdame a ser colaborador de todo lo que pueda conducir a tu gloria. Dame la gracia de ser una persona alegre y transparente, que sirva para neutralizar los dichos y hechos perniciosos que dan como fruto los malentendidos. Y ayúdame a descubrir mis ídolos, a romperlos a tus pies, a ponerlos en su sitio. Que como la samaritana, abandone mi cantarito de agua y prefiera la fuente de aguas vivas que eres tú. Ayúdame a decepcionarme de las cosas y personas que mi pobre y loco corazón adora como dioses y dame la libertad de seguirte y estar lleno de amor para todos, pero de adoración y dependencia solo para ti. Amén. Por eso, fascíname de tal modo que abandone los ídolos sin ningún remordimiento. Amén. Amén. Y que de verdad la gracia del Señor permanezca en usted, en mí y en cada uno de nosotros. Amén. Mira, y nosotros cada día pues tenemos que ir, siempre lo hemos comentado, ir avanzando, ¿sí? No nos podemos quedar cuando estuvimos de novios, aunque en el noviazgo pues todo era felicidad, todo era bonito, todo se tapaba. Es que en el noviazgo no vio. No vio, no vimos, no vimos a la otra persona. No la detallamos, mira, solamente era el físico lo que buscábamos o era ese sentimiento, pero que el que a mí me gustaba. Pero yo no me metía más allá de esos sentimientos que ella podía traer de su infancia, de sus problemas, de sus dificultades que podía traer de su niñez. Es que también hay una parte del no vio, que el novio no se mostró, o sea, realmente no muestro esta parte de mí. Cuando nos encontramos ya en la convivencia, cuando estamos los dos viviendo bajo el mismo techo, allí aparecen, afloran, porque no hay manera de cómo ocultar realmente mi verdadera personalidad. Saben que en este segmento, en el siguiente segmento, trataremos sobre lo que bien había dicho Luis, era sobre la disciplina, la disciplina en cuanto a qué. Vamos a escuchar la siguiente melodía preparada aquí por la señora Zayda Cárdenas en la parte de producción y regresamos en breve. No se aparten, quédense con nosotros un momento más en Tú y Yo, Conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y Yo, Conociendo a Dios. Tú y Yo, Tú y Yo, Conociendo a Dios. Tú y Yo, Conociendo a Dios. Nosotros como pareja y ustedes como audiencia con todos. Nosotros conociendo a Dios a través de la palabra, a través de lo que el Señor nos dice, por medio de su santa palabra, de verdad. Que cuando la meditamos, cuando la leemos, cuando tenemos la oportunidad de poder tomarnos cinco minutos, primeramente cinco, en nuestro hogar para poder leer la palabra y después vamos mirando y apreciando lo que el Señor nos dice, pues eso va cambiando cada una de nuestras conductas. Por eso es que en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, verso 9, en el libro del profeta Isaías, eso se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 9, 58, versículo 9. En mi traducción dice así, Palabra de Dios, te alabamos Señor. En la de él dice, Si no insultas a otros, y en la mía dice, Si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo. Es que casi siempre estamos nosotras, es que viene fabuloso, porque para nosotras es fácil como señalar con el dedo, y decir, es su responsabilidad, fue usted, o sea, sí, o sea, nosotras indicamos con nuestro dedo índice, porque para nosotras es mucho más fácil, es como liberarnos, como soltarnos y decir, usted, 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 o sea, señalar a la otra persona. Pero si dejamos de acusar con el dedo, entonces dejamos y disminuimos la ira y disminuimos la opresión, porque el mismo Señor nos lo dice, que al momento de disminuir, de bajar, de quitarnos esas malas costumbres que nosotros tenemos, cuando le invocamos, Él nos contesta. Porque fíjense que el Señor es muy claro, entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. En el mismo versículo dice, si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias, y la ira no se escapa de esto. Inclusive las malas palabras a veces nos cuesta, es que nos cuesta en realidad no pronunciarlas, nos cuesta. Pero esto es un trabajo que es diario, esto es un trabajo que en su momento va a dar su resultado. El trabajo de no decirlas, el trabajo de orar, de omitir. Sí, o sea, este trabajo de verdad, el de no decirlas, es cuando cambiamos completamente mi corazón, mi pensamiento, mi espíritu para el Señor. Entonces, en esa transformación, no es que no las voy a decir con toda responsabilidad, no es que no las voy a decir, sino es que estoy en el proceso de cambio, estoy en el proceso de transformación, que si decía cinco, bueno, ahora digo cuatro, pero ya no digo las cinco, sino que simplemente disminuyo y ahora son tres, hasta llegar al culme de que ya no digo ninguna. Y por eso es que soy un hombre nuevo, así como lo dice el Señor. Y en el momento que somos un hombre nuevo, pues traemos cosas buenas también y cosas nuevas para nuestro hogar, para nuestra familia. Y quién no quiere, ¿no? Quién de este momento, pues, no quiere algo bueno también para su familia, cosas positivas. Y por qué hacíamos la mención en el segmento anterior de los Juegos Olímpicos. Todo es una disciplina. Correcto. Hermanos, todo es una disciplina hacerlo día a día. Esos deportistas, pues, se esmeran. A veces, pues, dejan de comer, a veces dejan de compartir con otras personas, con amigos. Hacen sacrificios. Hacen sacrificios para poder mantener esa disciplina y poder llegar a esos Juegos Olímpicos. Así tenemos que ser nosotros también. No precisamente vamos a dejar de comer, por supuesto, o estar con los amigos, pero sí vamos a crear una disciplina en nuestra vida, en nuestra día a día. ¿Para qué? Para ir corrigiendo esos detalles, ir corrigiendo esos detalles que nos están haciendo daño. Esos detalles que nos están provocando una ira de una forma muy violenta, que hasta puede ser con golpes a la mujer, con golpes a los hijos. Al hombre también. Al hombre también, porque pasan en algunos momentos que es la mujer la que tiene esa ira dentro de su corazón y es la que golpea. Y, ay, discúlpame, pero también hay algo que no hemos tocado y que forma parte, que quizás esta conducta se vio en mi papá o en mi mamá. O sea, esto no es de hoy, esto viene de atrás. Quizás yo vi esto en mis tíos, ejemplo, abuelos, no sé, en mis adultos o en alguien significativo cuando yo estaba pequeño o pequeña, yo vi esto. Entonces, pues, como que entendí que es la manera de cómo comunicar y reaccionar y decir, oye, ya va, no me molestes. Pero soy yo el que tengo que buscar la forma de romper con esa cadena. Esas son cadenas de maldición que traemos de nuestra infancia. Así como podemos traer cosas positivas también de ese momento de infancia. Esas son cadenas de maldición que tenemos que romper, que nosotros somos los indicados. El Señor nos escogió para que nosotros hiciéramos una familia nueva, ¿sí? Una nueva criatura para que nacieran unos niños nuevos. Entonces, bueno, nosotros somos responsables a partir de este momento, pero sin obviar lo que vivimos anteriormente. O sea, tenemos que trabajar para poder superar esa niñez en esos momentos difíciles que pudimos vivir, que pudimos tener dentro de la niñez que tuvimos. Y eso está bajo la gracia y la bendición de Dios. Todo cuando usted dice a Señor, haz de mí un hombre nuevo. Señor, haz de mí una nueva criatura. Haz de mí una nueva persona. Modifica mi conducta, modifica mi ser, porque de verdad, Señor, que no quiero estar bajo la misma opresión que estamos. Eso es a lo que nosotros a veces hacemos referencia. Sí, Señor, a veces hacemos referencia sobre la... la... Sí, la referencia de que tenemos que buscar a Dios primeramente para que nos dé esa fuerza, ¿sí? Porque solo no lo vamos a hacer. Mira, tenemos... Pueden ser cuerpos muy bonitos, desvultosos, pero no tenemos esa fuerza como para perdonar una infidelidad, para perdonar algún problema que tuvimos en el hogar. Entonces tenemos que buscar la fuerza ¿dónde? En la fuente y la fuente es el Señor. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Tachera en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Ya regresamos. En 101.7 FM Tú y Yo Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Tachera en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Son las 4 y 40 minutos de la tarde de este día lunes 26 de julio del año 2021. Como decía mi esposa, pues ya es el último lunes de este mes de julio. Si Dios quiere, para la próxima ya es agosto. Se nos viene el mes de agosto y bueno, muchas bendiciones, vienen mucha cargada de bendiciones y bueno, tenemos que aprovechar también lo que el Señor sale a sembrar, lo que Él sale a darnos también. Entonces, no nos quedemos solamente en el problema, no nos quedemos solamente en lo que nos pasa. Mira, hay gente más en este momento que tiene más problemas que usted que nos está escuchando o si tienes el problema, bueno, vamos a superarlo, vamos a ponerlo todo en manos de Dios. Esta mañana una señora me decía, me contaba la historia de ella y de verdad que uno queda como impresionado. Hace 10 meses pues se le murió su hija, ¿sí? Se le murió su hija dando a luz y ella se quedó con los tres hijos de la muchacha, de la hija. O sea, se quedó con los tres nietos, tres nietos, uno de nueve, uno de seis y la niña de 10 meses que hoy tiene 10 meses. Y yo la veía tan tranquila y yo decía, Señor, ¿cómo hace ella para poder tener esa tranquilidad? Porque no trabaja, ¿sí? Pero ella decía, yo estoy confiando en el Señor. Yo confío en el Señor y confío en la gente que me ayuda, en la comunidad, en el Padre que me echa la mano, que siempre está atenta a mi familia. Y entonces, o sea, fue un aprendizaje y yo se lo comentaba a mi esposa. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos mucho y nos quejamos y todo el tiempo, no, pero que nos falta esto, que nos falta un carro, que nos falta una moto, que nos falta un avión, que no, hermano, no, no, no se enrolle porque es que el Señor necesita que usted esté libre para el momento que Él lo llame, ¿sí? Sin tantas ataduras, no busquemos tantas ataduras y que vamos a comprar una finca de 10, 15 hectáreas cuando realmente voy a usar 500 metros. No, pero es que si no es de 15 hectáreas yo no la compro. No, no, señores, no. ¿Por qué? Porque perdemos las bendiciones del Señor, perdemos esas cosas que el Señor nos quiere dar en la sencillez, en lo sencillo, el Señor nos quiere bendecir. Entonces, si yo me estoy preocupando por todas esas cosas materiales, entonces pues mi corazón no tiene espacio para lo que el Señor me quiere dar. ¿Y por qué le digo esto? Nosotros pues tenemos que ir aprendiendo de que la vida tiene cosas hermosas, de que la vida tiene cosas para poder compartir con los demás. Si el Señor nos dio hoy para una harina o para un kilo de queso, vamos a compartir con el hermano con el que llega allí a tocarnos la puerta, ¿sí? Vamos a tocarla, vamos a darle a la persona que llega allí a nuestro hogar y nos pide o si no nos pide, vamos a darle, no se preocupe, mire, el Señor nos bendice, el Señor nos da porque el Señor nos ama y recuerde que usted no es el dueño del dinero, usted es simple administrador, administrador del dinero que el Señor le está dando. No, que yo tengo buenos cargos, buenos títulos, bueno, sí, pero eso te lo dio el Señor. ¿Para qué? Para que lo compartieras con los demás. Entonces, a veces creen, no, que este dinero es mío, que el dinero es mío, que lo que yo hice y a veces pasa en nuestro hogar y a veces por eso es que se generan esos problemas dentro del hogar porque yo soy el que estoy trabajando y mi esposa está de ama de casa entonces yo soy el que, no, yo quiero comer queso y entonces ella, no, pues yo no quiero comer queso, yo quiero comer jamón o yo quiero comer atún o sardina. Entonces, ahí empieza, no, pero es que yo soy el que estoy trabajando y yo quiero comer esto. Entonces, usted no es el dueño del dinero, usted es simple administrador y lleva para la casa lo que el Señor le provee. Cuando mi esposo hacía esta acotación sobre la señora y los tres niños, rápidamente recordé en aquel momento cuando se me presentó la oportunidad y una persona me dijo si hoy fuera el último día, ¿qué harías? Entonces, uno cree así, imaginariamente, y uno dice viajar, ¿sí? viajar, o bueno, amar, querer, pero en ese momento la respuesta fue como viajar, ¿sí? Bien. Por supuesto, era un debate, había varias personas y eso fue hace bastante tiempo atrás y una de las respuestas fue esa, viajar. Y a mí me quedó, me hizo tanto ruido en mi cabeza cuando la persona respondió viajar y entonces, imaginariamente yo quedo, o sea, yo quedé como analizando y digo, ajá, pero si es un solo día, ¿cómo va a viajar? De aquí que se monte en el avión, de aquí que pague, de aquí que llegue, o sea, bueno, ya viajó, o sea, se montó, se trasladó, pero amó realmente, o sea, quiso realmente, o sea, compartió con la persona que quería, no, 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 porque no le da chance, porque cuando llegue, pues ya se acabó el día, o sea, simplemente lo que hizo fue trasladarse, o sea, estar en la actividad de moverse y bien, ahora, la pregunta es para nosotros, o sea, vamos a dejar que por una ira el problema siga avanzando, o sea, no, o vamos a dejar que por una ira, no podemos nosotros decir, vamos a cambiar, no, al contrario, hay que hacerlo, si hoy me caí, bueno, sí, me molesté, ok, está bien, exploté, digamos, o sea, expresé lo que quiero decir, hasta el finalizar del día, por eso San Pablo, escribe en su carta, gracias amor, porque eso era lo que iba a decir, o sea, está bien, ustedes se pueden enojar, sí, enójense, moléstense todo, pero que ese enojo no les dure hasta el amanecer, hasta el atardecer, o sea, usted puede durar molesto durante todo el día, pero ahí si usted se acuesta molesto, y al otro día sigue molesto, por lo mismo que sucedió, eso lo vivimos nosotros, y que sucede, división, por eso es que insistimos bastante, que todo reino dividido perece, porque cuando nos dimos cuenta, que a medida que leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta, que el Señor nos habla, y el Señor nos dice las cosas, porque si bien a mí me encanta este pasaje, o este verso, en el mismo profeta Isaías, capítulo 50 y 4, versículo 13, se lo vamos a compartir en el siguiente segmento, Isaías 54, capítulo 13, si bien yo tengo fuerza en ello, ah, eso porque me gusta, pero, cuando me llama la atención, no, eso no me gusta, entonces regresamos en breve, no se aparten, quédense aquí, van buscando Isaías, capítulo 54, verso, exactamente, 13, enamorado, tú y yo, conociendo a Dios, bueno, y llegó la hora, porque realmente es a través del profeta Isaías, como bien habíamos indicado, en el segmento anterior, profeta Isaías, capítulo 50, y 4, ah, muy bien, verso, 13 y 14, muy bien, que dice, cómo lo dice en tu traducción, dice, el versículo 13, dice, yo instruiré a tus hijos, todos ellos tendrán gran bienestar, el 14 dice, la justicia te hará fuerte, quedarás libre de opresión y miedo, y el terror, no volverá a inquietarte, este es el versículo 14, de el libro de Isaías, del profeta Isaías, 54, bueno, y en mi caso dice, a tus hijos, los instruirá el Señor, gozarán de gran prosperidad, estarás fundada en la justicia, libre de opresión, ya nada temerás, y ningún terror te inquietará, esta es palabra de Dios, te alabamos Señor, y qué promesas tan lindas, verdad, qué hermoso, qué bello, porque a tus hijos, lo instruirá el Señor, o sea, a tus hijos, si no tenemos, gloria a Dios, pero a nuestros, a nuestros entornos, a nuestros sobrinos, a ese hijo que queremos, a ese nieto que queremos, a ese sobrino, que queremos como hijo, lo instruirá el Señor, ay, en eso me encanta, eso me encanta, eso me gusta, y yo digo, bueno, este, gozaré de gran beneficio, porque el Señor estará haciendo grandes obras en él, y tengo gran confianza en esta palabra, ah, pero no me gusta, cuando el Señor me dice, si alejas de ti, cuando el Señor me reprende, sí, o cuando el Señor sí me dice, si alejas de ti, todo a presión, todo, si dejas de acusar con el dedo, y de levantar calumnias, ay, entonces yo hago esa visión en mí misma, no, o sea, hago esa mirada, cierro la ventana de todo, y me miro a mí misma, o a mí mismo, y yo digo, será que yo oprimo, o a los que me oprimen, y quién es la primera persona que puede oprimirme, mi esposo, bueno, mi esposa, pero primeramente soy yo, yo misma me puedo oprimir yo misma, sí, o sea, cuando yo me privo de las cosas, cuando ya no le hablo, cuando ya no le sugiero, cuando me reviento en la ira, entonces, allí está la opresión, o cuando yo oprimo a mi esposo, en este caso, o a mi esposa, en el caso particular, cuando yo la oprimo, o oprimo también a nuestros hijos, entonces, esa opresión está ahí, en medio de una circunstancia, que el Señor viene a transformar todo eso, si tú lo deseas, como lo que es el perdón, porque ahí el Señor es donde dice, o sea, no solamente siete veces, sino más de siete veces, o sea, perdonar constantemente, el Señor, mire, el Señor nos muestra, esa cultura del amor, desde cuando Él estaba allá, qué más expresión que esta, cuando Él está allí, en el monte, allá arriba, clavado en la cruz. Yo quisiera compartir con ustedes, y bueno, que durante esta semana, pues puedan realizar este ejercicio, y en una hoja, de cuaderno, puedan anotar, cuáles son los, la parte negativa, que pueda tener esa persona, que está, o sea, vamos a hablar en este momento, de la esposa, o al esposo, sí, pero también en la otra hoja, vas a colocar, toda esa parte positiva, que tú le ves, para qué, para que veas que, es más lo positivo, que él tiene, o ella, que lo negativo, entonces, nos enganchamos, en una sola cosa, el muchacho, o el novio, el esposo, tiene 20 cosas, que son importantes, 20, 25 cosas, pero tiene cuatro, pero entonces, yo me quedo en las cuatro, porque es que, si él no las corrige, pues yo, este, por eso me molesto, y las otras 20, pues no me importa, y eso también, es un reflejo para ti, para quien lo hace, porque es algo, que te llama mucho la atención, es realmente valorar, si, cómo lo ves, y si tú misma, o si tú mismo, tienes la oportunidad, de poder desafiarte, y colocar en el mismo cuaderno, tus mismas cosas, o las cualidades, todo esto, mire, todo esto, es una sugerencia, pero esta sugerencia, es basada primeramente, en la oración, o sea, usted no puede, llegar a la batalla, sin orar, no puede llegar, sin prepararse, o sea, realmente no, si usted, desea, no sé, cualquier actividad, laboral, que desee realizar, usted tiene que prepararse, propiamente, para poder estar en ella, entonces, igual sucede, en esta relación, o sea, si usted desea, hacer esta pequeña sugerencia, que es muy buena, pero es un desafío, grande para usted, porque usted mismo, se va a ver en ese desafío, o sea, usted se va a visualizar, qué tantos puntos positivos, o qué tantos puntos negativos, voy a sacar de mi cónyuge, y es algo, como es una ventana, también es como un espejo, para usted, para que usted pueda apreciarse, sí, y pueda valorar, primeramente usted misma, y a la persona que está a su lado, sí, esos puntos para mejorar, no lo llamemos negativos, sino los puntos para mejorar, y esos puntos positivos, pues vamos a anotarlos, en un cuaderno, mire, colócale la fecha, el día de hoy, que es 25 de julio, o cuando usted lo esté viendo, a través de nuestro canal de YouTube, para qué, para que quede algo asentado, y usted, desde hoy, debe empezar una nueva vida, no porque Luis, o Andreina lo dicen, sino porque el Señor, te quiere dar, una nueva oportunidad, una nueva oportunidad, para que avances, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá, si en este momento, no estás casada, pero vives con tu mamá, bueno, vamos a aprender, a vivir cada momento, no vivamos el futuro, o vivamos del pasado, ¿por qué? porque eso nos inquieta, el futuro nos inquieta, y el pasado nos daña, ¿sí? porque no, que yo me recuerdo al sobrino, como fue, nos oprime, entonces vamos a vivir el presente, y el presente es hoy, hoy es el presente, entonces vamos a vivirlo, a disfrutarlo, con la persona que el Señor nos dio, recuerda, que el Señor te ama, mire, el Señor quiere cosas grandes, para usted cosas maravillosas, solamente esta que usted se la permita, que permita recibir. No se vayan a apartar de nuestra sintonía, el próximo lunes, tenemos un programa bastante interesante, que le llamará bastante la atención a usted, a mí, inclusive nosotros estamos pensando, en cómo poderlo dividir, porque es bastante interesante, y es un tema que está surgiendo, en la relación conyugal, familiar, en estos entornos, familiares, pues actuales, y no solamente aquí, en San Cristóbal, en el estado Táchira, en Venezuela, sino en el mundo entero, en todos lados, estamos viviendo lo mismo, entonces no se vayan a apartar, sintonizamos el próximo lunes, a las 4 de la tarde, aquí en Radio Natividad. Llegamos a usted, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Ministradora, Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nos acompañó, señora Zayda Cárdenas, detrás de los micrófonos, mi esposa Andrina Camargo, y mi esposo Luis Martínez, recordándoles que, a las 6, tendremos el Santo Rosario, y a las 7 y 30, la Santa Eucaristía, desde nuestra casa de oración, Virgen María de Jerusalén, Dios me les bendiga, y será en una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó, Tú y yo, conociendo a Dios, con Andrina Camargo, y Luis Martínez, hasta el próximo lunes.